Nosotros fuimos una provincia que desde un primer momento manejamos un criterio que es la protección y el cuidado de nuestra gente por sobre todas las cosas. Nos pasó en Iguazú cuando tuvimos que hacer un salvoconducto sanitario de más de 20.000 personas y solicitamos a la Nación el cierre definitivo del tránsito para otra cosa que no sea la ayuda humanitaria o el tránsito de la mercadería, de los camiones que vienen y hacen la ruta al Mercosur. Por lo tanto, este es un tiempo epidemiológico donde no voy a aceptar que bajo ningún punto de vista se abran las fronteras ni con un protocolo establecido porque las cuestiones comerciales no pueden estar por encima de las cuestiones sanitarias y de la seguridad sanitaria de nuestra provincia. Así que vamos a presentar ante la Nación justamente si llegamos a entender que habría algún manifiesto de esto, de que en nuestra provincia las fronteras deben seguir estando cerradas para ese tipo de acciones. No se trata de una cuestión de conveniencia, sino de una cuestión de necesidad. Nuestra provincia necesita seguir manteniendo el estatus epidemiológico que tiene al día de hoy porque permite que en una línea de equilibrio entre las actividades de la matriz económica de emisiones no se afecte por la enfermedad en este tiempo, que va mucho más allá de la cuestión comercial con el Paraguay.